Si nosotros hablamos de kiwis, lo primero que nos viene a la cabeza es una fruta. Sin embargo, conviene recordar que kiwi también es la palabra que se refiere a un ave o a un grupo de aves que viven en Nueva Zelanda. El kiwi es un fruto de un arbusto chino que fue trasladado a Nueva Zelanda para comercializarlo como fruto y por razones comerciales se les dio el nombre de kiwi referido al ave nacional de Nueva Zelanda y finalmente se ha quedado con ese nombre. El kiwi ave es un animal bastante interesante. Son parientes de animales, por ejemplo, como el casuario de Australia y Nueva Guinea, como los ñandús de América del Sur o como el avestruz africano que nosotros nos encontramos allí. Son animales de tamaño bastante grande, salvo en el caso del kiwi, que es un animal que tiene ya otros rasgos diferentes. Aquí se ve muy bien que es un animal que ha perdido la capacidad del vuelo porque tiene apenas unas alas muy pequeñitas, muy reducidas. No tiene la quilla donde se insertan los músculos pectorales para la realización del vuelo. El animal, si lo viéramos vestido, observaríamos que está cubierto de unas plumas con aspecto de flecos, no marcan unas alas ni una cola apta para el vuelo porque es un animal que no vuela, de manera que eso le da un aspecto así como redondeado. Y al no poder volar, pues se desenvuelve en el sotobosque con ese pico rebuscando entre la hojarasca para alimentarse de los pequeños invertebrados que encuentra. Y entre otra de las peculiaridades que se pudiera comentar de este animal, pues es el tamaño del huevo que es capaz de poner, que puede llegar a tener la cuarta parte del tamaño de la hembra que lo pone. Tiene hábitos nocturnos, crepusculares, de forma que si uno tiene la suerte de viajar a Nueva Zelanda y se pasea por sus bosques y sus costas, pues quizá tenga la oportunidad de ver a alguno de estos animales al atardecer, pero es una posibilidad bastante remota porque son unos animales muy escasos. ¡Gracias!